Bienvenidos, feligreses de Chopperon, a una nueva review en vuestro canal favorito. Sabéis que estoy fascinado y he hecho ya bastantes pruebas de productos CarPlay para nuestras motos. Me parecen una revolución interesante, me parecen un producto que nos facilita mucho la vida a la hora de montar en moto día a día y sobre todo en nuestras rutas favoritas. Y bueno, pues en este caso he decidido dar el salto y probar también un equipo para nuestros vehículos de cuatro ruedas. Se trata de una pantalla portátil de 9 pulgadas, por eso la he elegido porque es enorme y de hecho me planteo cómo quedaría en una moto. Quizás algún día haga algún experimento. Se trata de una Atoto P909. ¡Arrancamos! Esta pedazo de pantalla de 9 pulgadas que os presento hoy tiene muchas más cosas de las que os imagináis. Voy a explicaros un poquito todas sus posibilidades y a hacer un unboxing a la vez para que veáis todo lo que puede ofrecer, la calidad del producto y los elementos que vienen en la caja. Os cuento, esta Atoto P909PR tiene todo lo que os podéis imaginar. CarPlay Auto, por supuesto. Cámara de visión marcha atrás para conducir, por supuesto. No solo eso, tiene cámara frontal también para usar de Dabscam e ir grabando la conducción en bucle. Está basado en un sistema Android, con lo cual puedes bajar tus propias aplicaciones y no solo funcionar como CarPlay Auto. Un montón de cosas que me parece que es uno de los mejores productos que hay ahora mismo en el mercado para el que quiere actualizar su vehículo, como voy a hacer en este caso. Voy a utilizar para la prueba un vehículo que no tiene pantalla multimedia, que no tiene CarPlay Auto, tiene una radio normal y voy a utilizar este producto para ver cómo queda una pantalla de este tipo que es portátil, pero que una parte de la instalación es semi-fija. Lo iremos viendo. Vamos a empezar. La caja viene muy bien presentada. Sabéis que estos detalles me gustan. Aquí está la pedazo de pantalla de 9 pulgadas. Espectacular. Vamos a dejarla por aquí. Viene con unas instrucciones bastante completas porque tiene un librito con muchas páginas. Está en inglés, por cierto, por lo que veo. Pero siguiendo este QR, que por cierto también sé que lo tiene en la parte trasera de la pantalla, accedes a una página con instrucciones en castellano. Bueno, como veis, tiene un montón de cosas. Así que lo que voy a hacer para abreviar es desplegarlas todas aquí y os las voy enseñando ahora de una en una. Bueno, como veis, he desplegado todo lo que venía en la caja para que lo veáis mejor. Voy a empezar con la pantalla. Viene muy bien guardada y plastificada. Y empiezo a contaros. CarPlay y Android inalámbrico. Para conectarte a tu móvil y usar todas las funciones que tenéis en el móvil. Esto ya lo conocéis. Para navegar con los mapas online, que mientras tengáis internet podéis funcionar con ellos. Y también para navegar offline porque tiene GPS integrado. Es una tablet, como veis, por resumir, un equipo multimedia tablet con GPS integrado. Con lo cual, si descargáis los mapas a vuestro teléfono o a la propia tablet, podéis navegar offline. La tablet tiene muy buena pinta. 9 pulgadas. Está genial. De tamaño. Se la ve sólida. Tiene aquí un micrófono. Y luego, aparte, tiene otra entrada de micrófono para ponerle micrófono externo y cablearlo a algún lado del vehículo. Más cosas de la pantalla. Este sería el soporte que va aquí y luego cogido con un tipo ventosa al salpicadero o a la propia luna del vehículo. ¿Qué más tenemos? Pues como vemos, este es el cable de conexión principal, que ahora veremos dónde va. Tiene, muy importante, una tarjeta SIM. Esto es una genialidad. El que tenga su propio modem 4G, 5G, si le metemos una tarjeta, puede funcionar de forma totalmente autónoma. Tarjeta microSD para ver vídeos, ver lo que tengamos en la tarjeta. Y una cosa muy importante, tiene cámara trasera y tiene cámara DASCAM delantera. Lo que vayamos grabando con la cámara delantera, la trasera no graba, se puede ver en tiempo real y se puede usar para cámara de marcha atrás. Para verlo estupendamente en la pedazo de pantalla de 9 pulgadas. Pero solo la cámara delantera graba como las DASCAM en modo bucle. En caso de accidente, pues tienes ahí grabado lo ocurrido. Entrada de micro. Y aquí tiene dos USB-C. Uno de ellos se utiliza para la conexión de las cámaras, tanto delantera como trasera. Y otro es un USB para multimedia, para lo que quieras conectar. Entonces, ¿qué nos trae? De accesorios, por ejemplo, un adaptador de USB-C a USB-A. Pues si quieren poner, por ejemplo, un pendrive normal USB-A, ahí sería. Este sería el cable que adaptaría, que colocaríamos aquí en el USB-C de las cámaras. Y luego, como veis, a una cámara, a la trasera y a la delantera. ¿Vale? Muy fácil de instalar. Una y otra. Con su alargador. Esto simplemente es un alargador para que llegue la cámara, el cable, hasta donde queramos. Más cosas. Tiene cuatro formas de conectarse al vehículo a nivel de audio. Tiene, por ejemplo, para conectarse por Bluetooth, por supuesto. Tiene sus propios altavoces integrados. Tiene salida de radiofrecuencia. Es decir, que sintonizas a través de la radio FM una conexión por radiofrecuencia entre la pantalla y la radio de tu coche. Y también tiene un cable para una salida auxiliar de audio de mini-jack estéreo. Entonces, tienes esas cuatro formas de llevar el audio, tanto de tu móvil como de la tableta, a los altavoces de tu coche. Este cable, que es el de conexión, es el que en principios puede resultar un poco más complicado. Pero no es tanto. Uno, por un lado, se conecta con un solo cable al trasero de la pantalla. Y con otro cable, tiene en intermedias, tiene la salida mini-jack y tiene también otro USB ahí. Y esto sería la conexión que tendríamos que hacer a nuestro vehículo. Otro, masa, a un sitio de la carrocería, un tornillo sin pintura, etc. Y una toma de accesorios y un positivo. Lo que me parece interesante de este producto es que nos traen todos estos cables tranquilos, que solo tenéis que usar uno de ellos. Esto está hecho de manera que elegís el portafusibles que sea de vuestro coche. Tenéis que buscar dónde está un positivo que esté continuamente alimentado y un positivo que sea la toma de accesorios, que solo funcione bajo contacto, cuando está el vehículo con el contacto. Y lo que hace es que sacamos ese fusible que hemos tenido que buscar en nuestro vehículo, cuál es el que nos da esas dos señales. Sacamos ese fusible, ese fusible lo ponemos aquí y esto lo enchufamos en el lugar del fusible. No tenemos que hacer conexiones mediante cortar cables ni nada. Esto es muy interesante. Yo, por ejemplo, este tipo de cosas lo conocía cuando en algún tipo de motocicletas quieres anular el ABS y sacas el fusible del ABS. Un truquillo. Y luego esto, pues simplemente ya te viene preparado con los conectores para aquí crimparlo al cable que os expliqué antes, que gracias a este cable presume a Toto de que con ese transformador es capaz de encender la pantalla en solo dos segundos. Entonces, cuando enciendes el contacto, funciona ya inmediatamente, va arrancando la pantalla. Ya veremos si es así o no es así, pero en principio pues tiene buena pinta y promete buenas cosas. ¿Qué más os cuento de lo que trae? Bueno, creo que ya os lo he contado todo básicamente porque aunque parezca que son muchos cables, no es tanto. Las dos cámaras, los cables de instalación, cables auxiliares y bueno, tiene también un control remoto que puedes poner o bien el volante o sacarlo de aquí girando, giras un poquito, sale y tiene aquí una pegatina y podrías pegarlo en algún lugar del salpicadero. Bueno, pues eso ya a elección. Comentaros, acabo de verlo también, tiene aquí el sensor de iluminación ambiente, es decir, para cambiar el brillo de la pantalla, detecta cuando entra en un túnel, cuando sale, etcétera y ajustar el brillo de la pantalla y aquí tiene un botón de encendido y apagado. Aunque funcione con el contacto, bueno, pues si quieres apagarlo en algún momento, le podrías dar aquí. ¿Vale? Funciones, cosas interesantes que quería contaros, de las cosas más interesantes que me parecen, la tarjeta SIM y poder funcionar de manera autónoma sin tener que conectarlo al móvil, pues te da más posibilidades aún. Cosas interesantes, al ser una tablet Android con su propio sistema Android, que puedes descargar las aplicaciones que tú quieras. Pero es que encima, Atoto ya está desarrollando aplicaciones propias, como son, por ejemplo, un seguimiento de GPS. La aplicación se llama TrackHU y lo que se trata es de un seguimiento en tiempo real de GPS. ¿Esto qué significa? Que mientras esté conectado al GPS, tiene GPS interno. Y mientras esté conectado a Internet, si le he metido la tarjeta SIM o si estoy conectado por Wi-Fi. Pero lo más fácil en este caso, para ser autónomo, es meterle una tarjeta SIM y funcionar como funcionan todos los o muchos de los productos actuales que hay de geolocalización de nuestro vehículo, con una geocerca, que es con su propia conexión a Internet, nos manda un aviso cuando se sale de esa posición que tiene controlada por GPS, se sale de esa posición y nos manda un aviso, una alerta. Entonces, eso está muy bien, porque con este producto nos sirve de geocalizador. Me parece una idea genial haberlo metido en el mismo sistema y, oye, pues te quedas un poco más tranquilo. Quizás es un plus esta prestación para animarte a poner aquí una tarjeta SIM y darle datos también a la tablet. Al final es lo que tienes que hacer con muchos de estos servicios de geolocalización, que lo que tienes que hacer es o meterle tu propio Internet con una tarjeta SIM o pagar un servicio durante todo el año para que te den ese soporte. Muy interesante. Además, tiene otras interfaces propias, dos de ellas me parecen muy interesantes, que son que puedes conectarle un sistema de presión de neumáticos y verlo aquí, se compra aparte, y puedes conectarle también u OBD para ver la información del vehículo, enchufarla al puerto correspondiente de nuestro vehículo y ver en tiempo real la información también en la pantalla. Con lo cual, a más a más, o sea, tiene muchísimas prestaciones. Estoy deseando probarla porque, bueno, me parece un producto que puede ser interesante y espero que todo esto que se desarrolle, pues también se pueda aplicar a avances a parte de estas pantallas para la moto. Y no os cuento nada más en este vídeo, me pondré a instalarla y os contaré qué tal va. Un saludo, feligreses.